suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos la verdad es que este final de mercado es una auténtica locura todo indicaba que Ansu Fati iba a jugar en el Tottenham a cambio de lo Celso que lo iba a hacer en el Barcelona pero finalmente y según informan fuentes cercanas al club la porta ha declinado esta opción porque porque ya en la puerta tiene entre ceja y ceja a Joao Félix ha rechazado esa opción de trueque de lo Celso por Ansu Fati y esta operación acaba de caer pero esto no es todo ya es oficial fuentes cercanas al club ya lo afirman también muchas fuentes inglesas de que Ansu Fati ya es nuevo jugador del Brighton va a jugar en el club inglés cedido hasta el próximo año es decir hasta el verano del 2024 con opción de compra no obligatoria ya está todo cerrado y todo atado ficha de Ansu Fati en el Brighton etcétera el club inglés obviamente va a pagar toda la ficha del jugador canterano es decir el Barcelona se va a ahorrar el 100% de la ficha de Ansu Fati eso nos viene como agua de mayo para cerrar no solamente el fichaje de Joao Cancelo sino el preferido en este caso en este caso de Jean Laporta Joao Félix creo que esta operación beneficia al Barcelona y también beneficia a Ansu Fati porque no iba a jugar con Xavi esta temporada está claro que Xavi no confía en él no le gusta a Ansu Fati tampoco le iba a dar muchos minutos lo mejor para Ansu Fati es ir a otro club en este caso el Brighton y intentar pues recuperar su nivel en este caso la Premier League deseo toda la suerte del mundo a Ansu Fati y ojalá si puede ser vuelva al Barcelona la próxima temporada con un nivel más alto de lo que ha demostrado en los últimos meses por culpa de esa puñetera lesión esta ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos